Muere el pintor más famoso de Colombia, Fernando Botero. Colombia y el mundo entero se encuentran de luto por la muerte del pintor Fernando Botero a sus 91 años. La noticia se dio a conocer a través de varios medios colombianos, quienes se contactaron con Lina Botero, hija del pintor, quien mencionó Llevaba cinco días bastante delicado de salud porque había desarrollado una neumonía. Murió con 91 años, tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento indicado. Al darse a conocer esta noticia que enluta el mundo de la cultura internacional, diversas personalidades han reaccionado y compartido sus condolencias a través de las redes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió a través de su cuenta de Twitter Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloba mil veces desechada y mil veces puesta en su trono. Algunos medios afirman que Botero llegó al arte casi que por accidente, ya que a sus 15 años estudiaba para ser un torero y vendía dibujos a la salida de la Plaza de Toros y la Macarena. Pero cuando una de sus obras llegó a costar dos pesos, se replanteó dejar la tauromaquia y volverse un artista. Las obras de Fernando Botero en la actualidad han sido subastadas por hasta dos millones de dólares. Sus obras y legado mantendrán su nombre en el tiempo. Gracias por ver el video.